Si pudieras conectar a tu yo pasado con tu yo futuro, ¿de qué hablarían? El pasado no existe, se ha ido, y el futuro aún no llega, es incierto. Pero es posible conectar ambos momentos en un punto común, tus sueños. Proyectando tu vida como quieres que sea, y después, en retrospectiva, tomando las palabras que te motivan a ser mejor. ¿Cómo te fue? ¿Cambiaste? ¿Mejoraste? ¿Cumpliste? ¿Renunciaste a eso que te impide avanzar? Aún no lo sabemos. Un año parece mucho, pero es poco si piensas que la vida es un suspiro para soñar. Hoy, ¿qué le prometerías a tu yo futuro? Vamos, hay mucho por hacer. Sé que lo tienes claro. Solo debes prometértelo y tomar acción. Escribirlo es la mejor forma de empezar. Toma la pluma y redacta la carta que tu yo futuro solo abrirá dentro de un año, cuando compruebes que se puede ser mejor. Tú, escribe que 472 lleva tus sueños a su destinatario.